¿Qué viene? ¡Malditas zarzas! ¡Váis muy rápido para mí! ¡Venga, chitero! ¡Píchanos! ¡Más despacio! ¡Agotarás al villano! ¡Esta es tu torre! ¡Es maligna! No se cansa nunca. Debería volverme a estudiar. ¡Oh, venga! ¡Hoy ha sido un largo viaje! ¡Por favor! ¡Madre dijo que intentara cansar! ¡Sé valiente, hechicero! ¡La lucha solo acaba de comenzar! Vuestra madre se preguntará dónde estamos. Ha sido un largo viaje. Anda, ve a estirar las piernas. Sí. ¡Amilia! ¡Eso! ¡Un castillo! ¡Vamos a verlo! Pues nada, a correr. ¡Hugo! ¡Vas a sudar como un cerdo! Yo sí que sudo como un cerdo. ¡Eso es bueno! ¡Me gusta tu nueva casa! ¡Es un castillo! ¡Vale! ¡Lucas el pérfido está invadiendo mi castillo! ¡Sí! ¡Y voy a transformarte en un escarabajo! ¡Amicia! ¡Es demasiado poderoso! ¡Escondámonos! ¡Sí! ¡Contaré hasta diez! ¡Y luego iré a por vosotros! ¡El rey Hugo y... ¡Amicia la Amazona! ¡Por supuesto! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Amicia la Amazona! ¡Hay que encontrar un buen escondite! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Qué! ¡Oh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Verdad! ¡Se ha puesto el ojo encima! ¡Se acabó! ¡Eres el mal! ¡Vamos! ¡No desesperéis! ¡Qué fácil! ¡Venga! ¡Os daré otra oportunidad! Creo que deberíamos movernos más para escondernos, mi rey. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Que voy! ¡Está de camino! ¿Dónde estáis? ¡Huelo vuestro miedo! ¡No es vuestro recio mal aliento! ¡Todos los reyes caen, señor! ¡Que os encontré! ¡Habéis subestimado mi talento! ¡Es demasiado poderoso! ¡Ah! ¡Nosotros no valemos! ¡Vamos a repetir! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vivir corazón! ¡Se deleitará con la emoción de la caza! ¡Huir! ¡Huir! ¡Huir de Dios! ¡Esta vez! ¡Solo contaré hasta cinco! ¡Vamos a mi fia! ¡Rápido, mi rey! ¡No! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Que voy! ¡Está de camino! ¡No mostraré clemencia esta vez! ¡Os ofrecí mi último destello de bondad! ¡Os leo la mente! ¡Sé que el rey Hugo zampa manzanas de noche! ¡Cómo lo sabe! ¡Ni idea! ¡No os falta astucia! ¡Pero os encontraré igualmente! ¡Mis sentidos me indican algo! ¡No podéis esconderos para siempre! ¿Sabes qué? Deberíamos darle caza. ¡Ah, sí! ¿Estáis ahí? ¿Dónde os habréis metido? ¡Pero os habréis metido! ¡Es esforzado! ¡Es después de cost schaffen todo el día! ¡Señor! ¡Va y salver con anderen 2011! ¡Os hará! ¡Oh, não podamos! Menudo susto Vale, vale Bueno, tengo que volver a estudiar Lucas Si quiero ser alquimista Ya eres alquimista Sigo siendo el aprendiz de vuestra madre Vale, pues vete a estudiar Nosotros nos quedamos Vale Adiós Ven, vamos a ver el resto del castillo Como vos deseéis, mi rey Qué alegría que Lucas se quedara Sí Nunca habríamos llegado aquí sin él ¿Puedo subir a esas rocas? Vale, pero no te caigas Nunca me caigo Sí, claro Sí, el rey Hugo patrulla las murallas de su fortaleza ¿Qué veis desde ahí arriba? Mi reino ¿Y es próspero? Lo era Pero Lucas no se atacó Cierto El infame hechicero Un río Hechelma Hechelma ¡Gracias!